¡Suscríbete al canal! 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 buenas tardes a todos sigo con el vídeo otra pequeña interrupción que que os estaba contando como me siento pues me siento la verdad es que me siento muy cada vez tengo más paz por dentro es alucinante es alucinante y los mensajes he puesto la Spotify y me salían canciones que parecían que estaban escritas para mí esta mañana ahora no he puesto ninguna pero seguro que si pongo alguna especial me envía un mensaje de apoyo, de ánimo de eso de quererme, de amarme y mi comida de hoy ha sido por la mañana un café con leche con dos tostadas con jamón de pavo y aceite de oliva a media mañana o sea a la una o así me he tomado una infusión y para comer me he hecho un puré de verduras un tazón pequeño no un plato gigante no que os pongo en la foto y un revuelto de champiñones un plato pequeño porque a mi cabeza le voy a le estoy enseñando a decir basta que no hace falta desbordar los platos de comida para aunque sea una ensalada o una un gazpacho no no en mi mente ya no cabe eso no y la verdad es que no tengo hambre la sensación de ay que me muero de hambre no 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 la tengo y estoy muy feliz y estoy muy feliz porque 136 kilos son muchos kilos tengo que pesar 70 y no me he puesto me dicen ponte metas ponte metas no me pongo ninguna meta sobre el peso porque se me ha costado 15 o 20 años no tanto no no sé si 15 años llegar a este peso no me lo voy a quitar en en uno imposible no pongo metas es como cuando dejé de fumar que no no lo pensé dije lo rompo lo tiro a la basura y y nunca más y solamente el hecho del olor al principio el olor del tabaco me daba náuseas es la sensación y me daba náuseas pero la sensación de la libertad de no tener que bajar a la calle con dinero para comprarme tabaco es impresionante pues aquí va a pasar lo mismo levantarme y no pensar en irme a la calle a comprar el pan en la panadería que está muy bueno que sí que es más natural que si lo compras en un supermercado pero que no que el pan no es necesario para vivir no se necesita se necesita muy poco para para rellenar el carburante de de este coche así que es lo que hay venga Manuela que tú puedes porque eres un ya no bombón no me voy a hacer expresiones con la comida no no eres como el arco iris eres la luz en un día de de lluvia eres el faro que ilumina mi barco y te agradezco que que has tomado esta decisión sí te lo agradezco te voy a cuidar Manuela te voy a cuidar mucho ya irás viendo los ya irás viendo los progresos Manuela porque todos los días vamos a hablar un ratito por aquí y nada los que queréis compartir algo conmigo podéis compartirlo porque no voy a a quitar comentarios no voy a juzgar a nadie porque me critiquen me no no sois libres de decir lo que queráis y lo que penséis yo soy libre de eliminarlos no quitarlos no sé no sé yo creo que ya ya más daño que yo misma no le puede hacer nadie más daño del que me he hecho yo o sea que las palabras son eso palabras que las que no me gusten no porque o las que intenten hacerme daño las miraré como si fuera en otro idioma que no entiendo nada pues eso será para mí y nada Manuela que que te quiero que te amo que tengas una tarde bonita que disfrutes de ella y y mañana será otro día maravilloso te quiero y a los que me estáis viendo y penséis hostia está loca que habla su la que habla para allá no estáis obligados a verme y cogéis lo quitáis y punto no lo subo con intención de nada o sea lo subo con la intención de abrir mi corazón para mí misma así que os agradezco si me acompañáis y os amo me amo y mañana día 2 cierro mi estómago para abrir mi corazón os quiero te quiero Manuela adiós